En algún momento yo también creí que las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas eran cosas de otros, eran cosas de hombres, de gente más inteligente o de gente más vieja, hasta que de pronto me di cuenta que ese era un mundo fascinante. ¿A cuántos de ustedes les gustaría utilizar todas las habilidades que tienen para ayudar a solucionar los principales problemas que tenemos? Problemas tan interesantes como el cambio climático o problemas como la seguridad alimentaria. Y tal vez cuando lo digo así suena como, uy no, súper denso, ¿cierto? Pero imaginen si ustedes pudieran utilizar lo que saben y lo que son para resolver estos problemas tan interesantes. Por ejemplo, en lo que yo trabajo es en resolver el problema de la calidad del aire de las ciudades. Y allí sí que necesitamos ayuda. Necesitamos ingenieras que nos ayuden a diseñar mejores vehículos, más eficientes. Necesitamos más ingenieras y científicas que nos ayuden a saber cómo utilizamos energía renovable y fuentes de energía más limpias. Cómo dejamos de contaminar y de emitir tantas cosas al ambiente. ¿Qué habilidades necesitamos? Solemos pensar que las científicas, las ingenieras, todas necesitan una capacidad de razonamiento fuera de este mundo. Pues no, somos muchas con capacidades y habilidades como las comunicaciones, como la negociación, para poder hacer llegar al mundo las soluciones que estamos pensando. Entonces, te invito hoy a que no pienses en que tus habilidades no pueden ser utilizadas para las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso que tú sabes, eso que tú crees que eres buena, seguro que nos sirve para solucionar los principales problemas del mundo. Este era el mensaje que quería darles, invitarlas y decirles que ustedes tienen un lugar y además tienen el deber de empezar a pensar cómo quieren crecer y cómo quieren ayudar a que hagamos este mundo un mundo bien. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.